Buenas tardes, su nombre? Pahir Artila, soy integrante de la Banda del Indio, mucho gusto. Bueno, cuéntenos por favor a toda la comunidad y para TV Cucuta que están haciendo ustedes en esta tarde acá en este muro. Son murales que hacemos nosotros como integrantes de cada barrio, y los integrantes de dicha del Nacional, pero son cucuteños, creen que están en Medellín, entonces nos los dañan, nos tira pintura, entonces pues en el día de hoy estamos retocando para decirles que nosotros somos hinchas de Cúcuta y estamos en Cúcuta. Que por favor nos respeten los colores de la ciudad. Hace un momento que llegó un señor a darles una colaboración, ¿qué fue? ¿Pintura? Sí señora, nosotros recibimos cualquier clase de colaboración con pintura para ponerle colores a la ciudad, al barrio. Porque la juventud está haciendo algo bueno, ¿sí me entiendes? Que es diseño gráfico, sí. Hay varios que tienen cursos de grafiteros y todo eso, pues entonces hacemos actividades sanas. ¿Y el mensaje para todos los cucuteños y hinchas del Cúcuta Deportivo, cuál es? Que apoyen el Cúcuta Deportivo y que los del Nacional, que por favor nos respeten que estamos en la casa, que respeten que nosotros nos metemos con ellos. Atender, atender, vamos a atender, vamos a atender.